¡Aplausos! ¿Qué le hagan? ¡Aplausos! El sonido viaja... ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? Llegando... ...y crezando el sonido de la cámara, es de queda. Y allí el sonido llega, topan el muro y luego regresan. Al salir en lo que escuchamos, como el sonido de esta... Los mayas pensaban, cuando escuchaban este sonido, pensaban que la vez se comunicaba. Con ellos, desde el cielo, en el interior, los sacerdotes y los gobernantes... Podían hablar sin necesidad de portar tanto la voz... Y amplificarse... De esa manera, la gente al salir y tratar de ubicar... Esas voces, a no ver a nadie... ...haciendo de ser... Medidies... Ya... La gente se kilku. ¡Y allí lleva a los baños! ¡Suscríbete!